¡Muy buenas tardes y bienvenidos a Este es mi estilo! Un programa donde 9 mujeres compiten por 50 mil pesos en efectivo cada semana. Ellas pondrán su creatividad e ingenio para mostrar quién de ellas tiene el mejor estilo en todo México. El día de ayer los jueces hablaron y les pidieron a todas las chicas un plus que va a ser la diferencia en su atuendo. Pero las chicas también hablaron, diciendo que aquí ellas vienen a competir, que las amistades se quedan en el camerino y aquí se viene a jugar. ¿Cómo vendrán las chicas este día? ¿Quién le habrá hecho caso a los jueces? Vamos a darle una bienvenida a las participantes de Este es mi estilo. ¡Chicas! ¿Cómo están? ¡Bien! Yo sé que tuvieron que respirar hondo, reajustar, porque los jueces les dieron una encomienda que parece que lo que ven, por lo menos a primera vista, les gustó. Están agradeciendo desde ahora que se hayan tomado riesgos, que es lo que queremos, obviamente, que ustedes hagan. Así que cuéntenme cómo ha sido todo este proceso. Y Dalia, es que me lo dices todo con la cara así de... Mi cara dice todo. No, pues, ya le apreté hoy, a ver, vamos a ver qué pasa. Hoy vamos a apretar un poquito más, así que vamos a iniciar esta competencia y comenzamos con Dane. ¡Hola! ¡Hola, Bane! ¿Cómo estás? Muy bien, contenta. Muy bien, ¿a dónde vas con ese look? Yo voy a la inauguración de una tienda de un diseñador en la noche y va a haber también cóctel ahí. ¿Y hay prensa? También. Siempre, siempre hay que lucir para ser retratada. Claro que sí. Muy bien, te invito a pasar por aquí. Chicas, ¿qué piensan del look de Daphne? ¡Ay! Me cambiaron al grupo, tomaron un respiro, descansaron, sí. Chicas, muy bien. Un cuatro y un cinco. Cuéntame. Ay, a mí me encantó, se ve increíble, súper diferente, el cabello. Eres otra persona. Pero me encanta, me encanta cómo te ves. Muchísimas gracias. ¡Guau! Te invito a pasar al podio con los jueces, a ver qué opinan, ¿va? Ok. Hola, Daphne. Hola. ¿Te puedes dar una vueltecita y jugar con la chamarra y enseñarnos lo bonita que viene? Muchas gracias. Me faltan unos aretes más importantes o un pequeño detalle aquí en el cuello. Y sobre la chamarra a mí me gusta, sí, porque rompes, Shanique. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Muy contenta. ¿Por qué? Cuéntame. Es porque les hice caso y me atreví a seguir tu consejo de utilizar una lencería. Y me sentí al principio un poquito así como de, ay, no sé. Bueno, pues si quieres seguir mi consejo, te voy a dar uno todavía más atrevido. ¡Ah! ¡Válgame Dios! Y ahí te va. Bien. Ok. Y te voy a explicar por qué. Es importante que nosotras conozcamos las proporciones de nuestro cuerpo. Como en algunos casos hemos platicado de algunas compañeras que tienen las piernas muy largas o unas más cortitas. En tu caso, siento que a pesar de que tienes piernas largas, está muy bien proporcionado la forma de tu cuerpo. O sea, el torso está bien, está proporcionado en comparación de tus piernas. Sin embargo, he notado que tiendes a utilizar cosas muy arriba. Entonces, visualmente, da la impresión de que tienes las piernas muy largas y no está mal. Pero me encantaría aprovechar las proporciones. Entonces, por ejemplo, en vez de usar un top, si te hubieras puesto un bustier, ubicas cuáles son. O sea, es casi exactamente lo mismo, pero aquí tiene un poquitito más abajo. O sea, una cosita de nada. O sea, si lo pueden buscar en internet, se escribe bustier. Sin embargo, te ves guapísima. Gracias. Qué bueno que te estás atreviendo. Esa es la Dafne que yo quiero ver. Porque tienes mucho, mucho que aportar. Eres una mujer hermosa por dentro y por fuera. Y este es el resultado cuando te dejas llevar. Gracias, muchas gracias. Dafne. David. No solamente traes el pelo recogido, sino que traes muy bien recogido el pelo. Me parece que este look que traes, este estilo que traes en el pelo, hace como un statement, que es una entrada importante cuando llegas a un lugar y la gente te voltea a ver. Porque es un peinado que tiene un toque étnico súper, súper padre. Quisiera yo que te la pusieras así como capita para ver exactamente cuál es el efecto, para que la gente nos pueda entender. A ese ver, pavos. Y me parece que ese es un equilibrio muy, muy, muy adecuado. Gracias. Voy a seguir en ese camino. ¿Están listos para darle la calificación a Dafne? Miren, miren, para que vean. Ellos estaban muy exigentes, pero cuando algo les gusta, les dan la calificación alta. Así que hay que trabajarle, chicas. Ahí van, ahí van. Muy bien, ¿estás lista para conocer tu calificación? Estoy lista, sí. Y la calificación total de Dafne es... 19.1. ¡Felicidades! Gracias, muchas gracias. Gracias. Ahora vamos con la participante número dos. Ella es Crisia. Hola. Ya veo los pequeños detalles que hemos estado hablando. Cabello totalmente recogido. Te veo que enseñas tus piernas, que dices que te gusta mucho. Sí. Y muy bien. Muy bien, ¿a dónde vas con ese look? Yo voy a un cóctel de mi blogger favorito, justamente, es en los Jardines de México. Muy bien, es en la tarde, la noche. Es en la noche. Muy bien. Muy bien, ¿están listas? Ahora. Italia, ¿te gusta? O sea, estás viendo un crecimiento rápidamente. Me parece que ha tomado muy bien los consejos y lo que le ha dicho el jurado. Y me parece que está muy linda. Gracias. Pues muy bien, es momento de pasar al podión con los jueces. Cris. Hola. ¿Cómo estás? Bien, bien. A veces, cuando estamos como caminando, no nos damos cuenta y usamos las manos como... ¿Mucho? O sea, obviamente es natural. Y tampoco es que camines como un soldado. Simplemente déjalas fluir. Pero sí vi que como que movías mucho las manos. Entonces, para la próxima pasarela, para que cada día seas más modelo. Bueno. ¿Ok? De pasarela. Ok. Pero bueno, hablando del tema de tu vestimenta, me da mucho gusto que te hayas animado para enseñar tus piernas. Te ves muy bien. Gracias. Es un acierto total este tema que habíamos platicado de las mangas, tres cuartos. Y al estar abierta en esta parte, visualmente también hace que los brazos se vean más delgados. Me gusta que te arriesgues por el tema del color. Mucha gente piensa que entonces no, tengo que usar un color oscuro solamente porque si no es peligroso. Muchas gracias. Crisia. Hola. Me gusta lo que traes. Te quiero invitar a probar algo. ¿Podemos esconder la cadena de esa cartera? Claro. Y si la agarras así como clochecita, yo creo que eso hace que ya no se deforme todo esto lindo que tienes acá y la escarola de la manga. Entonces, yo pienso que esa es la manera correcta de llegar a un lugar. Y quizás también agarrar la cadena, no necesariamente colgársela. Colgarse las bolsas siempre pone en peligro un poco la prenda, ¿no? Y eso es algo en lo que yo les pido siempre que tengan atención. Es lo único en lo que yo sí te hago la observación hoy. Para mí me hubiera gustado muchísimo más un maquillaje mucho más natural. Pero todo este jumpsuit que tienes, que es arriesgado porque tienes carolas, lo logras librar bien. La verdad, te ves bien. Muchas gracias. Muy, muy bien. Crisia. Hola. Hola, preciosa. Te ves linda. Desde ayer que te pusiste los jeans, yo dije, qué bonitas piernas tiene. Gracias. Y son unas piernas muy bien trabajadas. No sé si las trabajes. Sí. Pero se ven muy bien trabajadas. ¿Qué practicas? Están muy bien torneadas. Ahorita hago ejercicio normal. Ejercicio normal, ¿qué es? Funcional. Crossy. Tienes unas piernas muy lindas, muy bien trabajadas. Y es lindo todo el conjunto. Felicidades, preciosa. Muchas gracias. Gracias. Muy bien, ¿están listos para darle la calificación a Crisia? Muy bien, ¿estás lista para conocer tu calificación? Sí. La calificación total de Crisia es 17.6. Muy bien. A trabajar, no le bajes, ¿estás? Sí, muchas, muchas gracias. Felicidades. Gracias. Ahora vamos con la tercera participante. Ella es Kat. ¿Te gustan los gatitos? Sí, un poco. ¿Algo? Tengo la sospecha. ¿De nota? Creo, creo que sí, ¿eh? Tenía mis dudas, pero creo que esto lo confirmó. Mi Kat, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Divirtiéndote? Sí, muchísimo, muchísimo. También estoy disfrutando, experimentando y sacando ese lado más Kat. ¿A dónde vas con ese look? Voy a la zona friki, para quienes no sepan en casa. Sí, por favor, explícame, yo no sé tampoco. Es un lugar en donde van personas que les gusta este tema de animes, manga, cómics y hay comida, hay juegos de mesa, de temáticas igual de superhéroes, de caricaturas, hay videojuegos también y está muy padre porque vas prácticamente a divertirte y a ser tú y a sacar lo mejor de ti. Muy bien, pues te invito a pasar a ver qué opinan tus compañeras de nuestra Kat. Voy a preguntar, ¿adivinen a quién? A Brenda. A Brenda. ¿Ves? Ya saben, así es poro, a Brenda. Ok, Brenda, cuéntame. Ok, María Catalina. ¡Ay, Dios mío, María Catalina! ¿Qué pone la música? Sácalo, sácalo. Ok. Ok, eh, siento que hay muchísimo gato. Sí, ese es el chiste, o sea, es la zona... Sí, te cuento, pero... No sé si la conoces, que yo creo que no. La verdad no. Sí, exactamente. Sí. Sí, se nota. Ok. Me queda claro. Discúlpame por no conocerla, pero si estás diciendo que es un lugar donde está toda esta parte de las caricaturas y todo eso, ¿no? Es lo que yo entendí, ¿correcto? Mangas, animes, que es... Ok. El otro día, o sea, te... Bueno, te traías un outfit, algo similar como esa parte de... No sé, de Batman. Yo sé que no conocen, no podemos juzgar a partir de la ignorancia porque entonces no es válido el punto. Claro. Pero yo he ido y así van vestidas las niñas porque es un lugar en el que te reúnes para jugar, juegos de mesa, comes rico, compras cositas como las medias, el estilo. O sea, esa es la dinámica. En el que voy yo, más adelante lo sabremos, pero entonces sí, ella es otra cosa. Entonces ahí sí ya vas más. Nada más, Vani, gracias. Muchas gracias. Excelente, perdón. La información, querida Andrea. Regresamos al estudio. No, aquí estamos en el estudio. Muy bien, yo creo que es tiempo de que pases con los jueces a ver qué opinan. Y a ver si les puedes explicar mejor, ¿va? Kat. Te faltó Celé. Kat, si te querías ver freaky, lo lograste, ¿eh? Porque es así como... Ay, no sé. Es que es como disfracesco el asunto, ¿no? Sí, pero sin ser disfraz, o sea, es una manera de vestir y a mí me encanta, la verdad. Me gusta mucho. Oye, me encanta. Este... Digo, perdón porque yo tampoco conozco estas fiestas, pero quiero saber algo. Y es una pregunta, créeme que totalmente inocente. ¿En este entorno hay algún tipo de connotación como erótico, fantasiosa, sexual? Ah, no, o sea, es de todo. O sea, no, yo nunca he visto a alguien así. No sé, o sea, tengo que preguntar porque no sé, de verdad. Oye, yo veo un público lejano que dice que sí. Sabía que ibas a preguntar eso, David Salomón. O sea, es que me parece como fetichero el asunto. Entonces, no sé si sea, o sea, digo, estoy preguntando porque igual la gente a lo mejor se está preguntando eso. Sí, no, yo creo que eso más como para el cosplay, que es más, o sea, es disfrazado totalmente. Y acá es como que cada quien dentro de estos gustos o esta magia escoge como el estilo más cómic, más superhéroe, más manga, más anime y así. Pero pues así totalmente que sea un tema así. Super Cat. Super Edith. Me encantan las medias con gatito. Me gustan mucho los zapatos porque yo no sé con qué otra cosa poner eso. O sea, se me hace que es exactamente la combinación perfecta. No he ido, tampoco tengo el código exacto, pero se me hace muy divertido lo que trae, se me hace muy divertido el evento. Y es las cosas que, aparte de que me lleven a comprar tortillas que nadie me ha llevado, esto me encanta. Gracias. Kat. Shanique. La vestimenta sí va de acuerdo a lo que tú propusiste, o sea, a la ocasión, a la temática. Obviamente separado, quizá pudimos haber visto otra propuesta que puedes aplicar en tu día a día y no necesariamente para una ocasión tan drástica. Porque eso es lo que nos gusta, que Kat se puede poner esta vestimenta y se ve bien. Muy bien, pues es hora de darle la calificación a Kat. Muy bien, ¿estás lista para recibir tu calificación? Sí. Y la calificación total de Kat es... 15.1. Bien. ¡Bravo! Gracias. Ahora vamos con la participante número 4. Ella es Geraldine. Hola. Esta semana es tu semana. ¿Cómo te sientes? Pues bien, bien, luchando, trabajando, estudiando, analizando y pues bueno, presentando. Muy bien, cuéntame, ¿a dónde vas con este look? Voy a la presentación de un libro en el Balcón Terraza de Bellas Artes, que es un espacio que es como solo para eventos, da hacia la Alameda y es en la tardecita noche. Sí, seis y media, siete, sí. Muy bien, te invito a pasar. Gracias. Presentación de un libro en Bellas Artes de la Tarecita, tipo seis de la tarde. Ay, Mayra, ¿qué calificación habías puesto antes? Es que la verdad la veo muy bien, me encantó ese escote, pero como que para una presentación de un libro, como que ya me hizo ruido, una, eso y el pelo se me hace muy aseñorado, o sea, Geraldine ha sacado unos peinados tan modernos y cool y ese se me hace muy aseñorado, no me gustó. Ay, no. Es que de acuerdo a la ocasión, que es en la noche, ¿no? No traigo más brillos que en la bolsita, entonces era como darle ese tono más sofisticado a través del peinado, esa era la idea. Se te ve increíble el cabello. Se te ves muy bien, muy sensual. Gracias, gracias. Muy bien, yo creo que es tiempo que pases al podio con los jueces a ver qué ellos piensan de tu look. Sí. Hola, Geraldine. Te ves hermosa, me gusta así el peinado. De los pocos lugares donde todavía podemos jugar a estas cosas, es exactamente la terraza del Palacio de Bellas Artes. Vienes muy bien con este calor que ahorita está en la Ciudad de México, coincido, el escote está brutal, se te ve precioso. Gracias. La falda está muy bien combinada, creo que es de la tienda que es amiga de todas las niñas. Exacto, sí. Entonces, logras hacer una combinación. Muchas gracias. Este es el lugar para venir así, es todo ese mármol blanco. Exacto. Todo reluces. O sea, te estoy viendo ahí. Muchas gracias. Geraldine. Hola. Hola, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias. ¿Sí sabes que estás en la tabla de posiciones en un lugar que te puede favorecer mucho para ganar 50 mil pesos? Ay, sí, la verdad es que deseo mucho los 50 mil pesos porque, como dice Edith, el presupuesto es muy, muy limitado. O sea, ¿tú qué harías con los 50 mil pesos? ¿Los gastarías en ropa para la competencia? ¿O qué harías con ellos? No, pero me darían más tranquilidad porque tampoco estoy trabajando. O sea, como este concurso implica mucho compromiso y responsabilidad, que está bien, lo asumo, me gusta, es un reto. Estoy muy contenta de estar aquí. Sí, la verdad, o sea, el hecho de no tener otros ingresos. ¿Dejaste tu chamba para entrar aquí? Pues sí. ¿Y qué hacías? A ver, cuéntanos bien. Yo, bueno, tenía una consultoría y además estaba desarrollando una marca de ropa con inspiración en el arte maya. Estaba trabajando con las artesanas, estábamos diseñando, haciendo ya las primeras colecciones. Y pues obviamente eso tuvo que suspenderse un poco porque también es un compromiso que hay que dejarle también el 100%. Entonces, la verdad, yo estoy muy contenta, he aprendido mucho, siento que me he superado mucho. Sí, totalmente. Y eso también me hace muy, muy feliz. Pero me harían feliz también los 50 mil pesos. Ah, no, bueno. La parte de arriba, ¿es un traje de baño o qué? Sí, es un traje de baño y es una falda. Me gustó, me gustó que te atrevías a utilizar el traje de baño. La verdad es que son esos riesgos que no cualquiera se atreve y que no a cualquiera le van, ¿no? Es un escote profundísimo. Sí. Pero en tu caso va muy bien. Si hubieras utilizado unos zapatos en negro, de la misma forma hubiera sido un gran error. Porque te hubieran acortado muchísimo, a pesar de que tienen varias tiras y quizá normalmente algo todavía más delicado hubiera sido la mejor opción. Al ponerlo en ese tono está perfecto y yo te veo muy guapa. Muchas gracias, Chanel. Muchas, muchas gracias. Geraldine. Hola. ¿Quieres esos 50 mil pesos? Ay, la verdad, sí, los deseo muchísimo. ¿Quieres esos 50 mil pesos? Los quiero, sí. Pues estás haciendo lo correcto. Ay, gracias. Esto que estás haciendo es un lujo que solamente se pueden dar las mujeres que están en tu rango de edad. Si estuvieras más chica, te verías señora. Ok. Y si estuvieras más grande, te verías chavita. Entonces, por eso a mí me encantan. Digo, no sé si te moleste que yo lo diga, pero por eso me encantan las mujeres en los 40s. Porque en los 40s todavía están jóvenes, pero ya les saben. O sea, ya tienes esa fortaleza enorme que te da la experiencia, pero todavía tienen una juventud extraordinaria. Me parece que tu look está, de verdad, hasta me da como trabajo decirlo, pero estás perfecta. De verdad, te quiero felicitar, Geraldine, porque creo que eres un ejemplo de lo que se puede conseguir cuando se alimenta esto y esto. Y eso es, para mí es digno de mucha, mucha admiración. Muchas gracias. Muy bien. Es momento de darle la calificación a Geraldine. Gracias. Esta es la calificación total de Geraldine. 18.5. Muy bien, felicidades. Muchas gracias. Ahora vamos con la participante número 5. Ella es Liliana. Hola. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo te sientes? Ha sido una semana difícil. Sí, complicada. La tabla, pues, no te favorece en esta ocasión. Nada, ya siento lo que sienten las demás que han estado abajo, porque he estado normalmente como en el medio. Y ya sabes que estoy abajo, entonces hay que, pues, dar más. ¿A dónde vas con ese look? Voy a la Feria de los Vinos en Ensenada. Muy bien. Te invito a pasar por aquí. Feria de los Vinos en Ensenada. ¿Están listas? Ahora. A ver, Mayra. Ese look. Pues, sí me gusta, o sea, como que la veo cómoda, igual los zapatos como que también me hacen un poco de ruido y no me impacta. La veo bien. Volvemos, volvemos a ese detalle. Que no impacta. Pues vamos a ver qué opinan los jueces, a ver. Ok. ¿Te parece? Sí, vamos. Liliana. Hola. Hola, ¿cómo estás? Bien, gracias. Tenemos un compromiso tú y yo. Claro. ¿Cuál es? Hoy. Y yo mandé. Ah, ya ves. Yo sí cobro mis promesas. Nuestra clase de pasarela. Ah, claro. Y quiero pedirle, por favor, a Cristian, si puede pasar. Ah, ahorita. Porque yo no quiero que pase un día más sin que compartas los tips de pasarela. Los tips de pasarela. Bueno, como está muy resbaloso, hay que como que girar un poco el pie para que no te resbales. Como que juegas, no tan falso, pero sí como que atoras un poco, como lo hace Vane, como que gira un poco para que el tacón no se te barra. Solo cruzas tus piernas, muy larga, y en eso va a ser que ya se te cierre el arco. Y te pongas derechita y te duela la pierna cuando camines, porque si no te duele, entonces no estás caminando bien. Y tienes que estirar la pierna. ¿Y los brazos? Y los brazos solo fluyen, como contigo, muy normal, y estiras mucho la pierna para que te vea ese paso largo y puedas lucir tus piernas largas. Vamos, Cristian. Es tu momento. Sí se puede. ¡Vamos a Cristian! ¡Anime a vos, Cristian! Y mueve tus brazos así, dejas que se muevan solos. ¡Mira! ¡Camina increíble! Pero disfrútalo más, porque parece que es como de ya, 3, 2, 1, me voy a sentar. Bueno, ahorita ya la está disfrutando porque ya la calificaron. Sí, 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 claro. Pero cuando salió nerviosa... A ver, de aquí para tu lugar, bien relajada con todos los secretos que te dio Llanos. Como top model. Y sonríe. Casual, así como... Estoy bajándome de mi yate. Giro, giro. ¿Alguna vez me dijeron como que flotas? A mí también me dijeron, postura bien para atrás, también puede funcionar y nada más tantito acá atrás. Muy bien, muy bien. Bueno, pues ahora sí, muchas gracias por la clase. De nada. Y ahora sí vamos a hablar de la vestimenta. Ok. A mí me hubiera gustado que te hubieras puesto quizá un botín. Te digo, este tipo botín vaquero va muy padre. Aparte hay mucha tierra, entonces así es como mucho más práctico, cómodo. En la parte superior, quizá para darle este jueguito, esta onda, no sé, te digo, jugar con la camisa o una playera o una blusa que sea así como a hombros descubiertos. O sea, son pequeños detalles, la falda me gusta mucho y te digo, nada más es como pulir algunas ideas, quizá el sombrero me hubiera gustado un poquito más ancho, tipo incluso vaquero o más redondo, más ancho, te va muy bien y con tu estatura lo aguantas perfecto y pues eso es todo. Me encanta el brazalete y la falda. Liliana. Hola. Lo que me conflictúa con este look, Liliana, es que es algo que siento que ya vimos acá. Incluso contigo creo que ya hemos visto algo como esto. Entonces, el factor que a mí siento que te pone como en peligro es que no hay esa sorpresa, ¿me explico? Yo siempre me quedo como esperando un poco más. Bueno, pero de ahí a las semanas, a los días pasados creo que estoy dando algo más. ¿No? ¿O sí? ¿Un poquito? Ahí va, ahí va. Sí. Hola, Liliana. Hola. Me gusta mucho el bolso, me gusta mucho el brazalete, no les he visto tantos. Para mí es, curiosamente yo tampoco los he usado, pero para mí son de mis accesorios favoritos. Me gusta que te hayas prendido el pelo, se ve lindo todo, pero me queda corto el riesgo. ¿Ok? Ah, ok. ¿Están listos para darle la calificación a Liliana? Ok. Y la calificación total de Liliana es 12.5. Vamos, Liliana, ¿sí que puedes? Va. Ahora vamos con la participante número 6, ella es Andrea. Andrea. Vale. ¿Es Andrea? Sí, sí. ¿Está ahí? Es un señuelo de Andrea. Ah, ¿cómo te diviertes, mi Andrea? La verdad sí, es que es un momento padrísimo en la vida, hay que disfrutarla, hay que arriesgarse. Es mi pasarela, es mi programa y para eso vengo a divertirme. Claro, y también a ganar 50 mil pesos cada semana y un gran premio. ¿Por qué no? Nada más, ¿verdad? ¿Por qué no? Te diviertes y ganas, qué padre eso. Claro. Te veo como algo de la mitología griega, inspirada, pero no sé, quiero que me expliques todo tu look y a dónde vas. Ok, primero te cuento a dónde voy. Voy a una convención de cómics aquí en la Ciudad de México. Es súper importante, yo soy una artista invitada porque estoy estrenando mi nueva película de ciencia ficción, entonces voy a firmar autógrafos. Y, bueno, me inspiré en las mangas, en el anime y este toque como, bueno, este es un traje chino que compré en el centro, que cuando lo vi me encantó. Chen, te mando saludos porque pobrecito me aguantó mil veces y yo, ¿pero lo puedo usar así, así, así? Y me dijo, yo, perfecto, estoy bien, estoy bien. Y ahora se hagan así, ese respeto. Sí, con todo así, tú ya estás fresco, ya estás del otro lado, entonces es padrísimo. Y armándolo, y además son piezas que ahorita para el look funcionan juntas, pero después también las puedo separar. Por ejemplo, este lo podrá usar con un pantalón de piel, esta parte con una brusita bonita, no sé. Pero vamos a ver qué piensan tus compañeras, ¿de la té? Vamos a ver, vale. Italia, cuéntame. Yo la veo muy linda, como siempre, pero me parece otro disfraz. O sea, sé que estás disfrazada, obvio, pero como que me parece ayer también disfraz y antier, y como que me parece ya mucho disfraz. Sí, Italia, pero de ayer lo puedo comprender un poco, pero finalmente es mi estilo. Pero aquí es una convención de cómics, aquí vas con todos. Las artistas que invitan se megaproducen porque van a firmar autógrafos, la gente que son fans van y se visten igual porque tienes que llegar en top. Claro, yo lo entiendo, pero es que ayer David te dijo, vente como para un bautizo. Sí, vente, pero ayer fue ayer, hoy es hoy. Por eso, Gordi, y hoy te tocaba venir como para un bautizo o más. Bueno, 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 eso hablaremos la siguiente semana, pero hoy, hoy, el lugar y el look es lo que estamos calificando y tal. Sí, por eso, pero si me viene sola y calificas el de hoy, entonces, ¿qué congruencia tiene? Entonces, yo mañana me vengo de la ratú, él ha pasado mañana, vengo de la mujer maravilla y así, y huevón. Bueno, mire, para disfraces, los tuyos también, porque, perdón, pero el otro día te vestiste para ir al safari en súper cliché. Y lo siento, te veías guapa así, pero qué guapa estás, pero cliché, ¿dónde está el estilo? Para el velorio, un sombrero, el velito acá, mega cliché. Lo siento, eso es para los artistas. Creo que vamos a ver qué piensan ese lado, a ver si también te comprenden o qué dicen. Te invito a pasar. Gracias, Vane. Hola, Andrea. Edith. Es un brocado de seda, es un brocado de rayón. ¿De qué es el brocado? Está muy bonito. De seda. Es de, ajá, es de seda. Es un brocado de seda. Está muy lindo. Digo, yo normalmente no pregunto las telas, pero da un efecto muy bello. Y me gusta mucho el peinado. Se me, a mí las cosas que van a, imaginación, me encantan. Me gusta mucho. Yo sí pediría un estileto, pero por la situación yo creo que lo da, para que estés ahí todo el día paseándote, plaseándote, muy contenta y muy feliz. Y lo que más me gusta es verte sonreír ahorita. Felicidades. Gracias, Edith. Andrea. David. Me hubiera encantado que te pusieras unas superbotas, que ya te hemos visto. O sea, algo un poco más, de más glamour, más que diera ese toque totalmente de celebridad, porque estás yendo a firmar autógrafos. Pero me quedaste de ver con la parte de abajo, porque de abajo te veo nada más con esos zapatos de charol, que es como que de lo más normal que te he visto. Y arriba es de lo más anormal que te he visto. Entonces, necesito que haya... Equilibrio. Si estás en personaje, pues vas de personaje. O sea, te necesito a full de personaje. Entonces, ahí siento que sí te falló, Andrea. Ok. Andrea. Ya. ¿Cómo estás? Bien. Pusiste aquí a arder el foro, ¿eh? Allá, acá, a todos lados. Estos, Libra. Todos terribles, bueno. Bueno, pues mira, me hubiera gustado quizá, si ya te vas a ir por este rollo más chino, ellos como que ponen en la parte de la cintura, que es mucho más ancho, ¿sabes? O sea, en esta parte lo hacen mucho más ancho. O quizá le hubiera dado un toque, sí, como que se amarra y como que cae algo aquí. Los dos estampados me chocan. Los estampados sí los siento completamente diferentes. O sea, siento que ya traías algo muy elevado, muy exagerado acá arriba. Entonces, si me voy a ir con esta vestimenta china, quizá sí hubiera respetado más la esencia del diseño original. A mí sí me gustaría verte la próxima semana con algo más aterrizado, como te dije el día de ayer. Sé que esto tal vez ya lo tenías planeado, pero lo puedes seguir utilizando la parte de arriba, te digo, con algo, pues respetando más las bases de un diseño tan, pues no sé, tan clásico, ¿no? Muy bien, es momento de calificar a Andrea. Ahora. Lo siento mucho. Y la calificación total de Andrea es... 12.4. Va. Gracias. Ahora vamos con la participante número 7. Ella es Mayra. ¿Cómo estás? ¿Bailando? ¿Te sientes sensual? Hoy bailé. Sí, me siento sensual. Muy bien, ¿a dónde vas con ese look? Bueno, no sé si se acuerdan que la semana pasada fui a una reunión con influencers en un café, porque nos están ofreciendo como algo de relaciones públicas para el lanzamiento de una marca de cosméticos. Entonces ahora ya es el evento. ¿Y dónde es este evento? En una terraza, en un hotel, una terraza. Muy bien. Como un poco al aire libre. En la tarde. Ajá. Muy bien. Te invito a pasar por aquí a ver qué piensan tus compañeras. Es un evento de influencers. A ver, Kat. Kat in Kat. ¿Te estás haciendo? ¿Están hablando conmigo? ¿Yo? ¿Soy yo, Kat? Sí, tienes Kat por todos lados. Eres tú. O sea, me gusta la idea, como que lo que trataste de hacer, pero a mí lo veo y digo, alguien le arrancó el vestido, como que se figura la cenicienta cuando las hermanastras le rompan el vestido y así quedó. Y siento que incluso los ciclistas como que están cortados, ¿no? Como que se ve así como mordidos. Sí, ¿no son parecitos? Ajá. Sí. Y también, no sé, como en la parte de atrás la siento también como súper expuesta. Ok. Muy bien. Es momento de pasar a la línea con nuestros jueces. Mayra. Hola. Hoy vienen muy polémicas. Mayra, yo te veo muy sexy. Me parece que te ves muy linda. Tienes unos hombros. La verdad es que bastante fuera de serie. Gracias. Yo te quiero preguntar algo. Porque cuando pasaste no pude observar muy a detalle. La orilla. Ahorita los leggings son una tendencia muy, muy fuerte. Y esta es una propuesta muy interesante para usarla. Sí. ¿Los leggings tienen una orilla con algún diseño en especial? Lo que pasa es que los corté. Porque como yo tengo la pierna ancha, los leggings, todos los leggings, ya les había comentado la vez pasada, me quedan apretados. Entonces me los puse y se veía como apretado muy feo. Como que te corta. Me corta. Entonces los corté. Ah, bueno. Me encantan los botines. Ay, gracias. Los botines me parece que son así como que el toque. Ahora sí que la cereza en el pastel. Para mí esto es como una prueba superada. Gracias. Muchas gracias. Mayra. Hola, Chanik. ¿Cómo estás? Bien. Yo creo que estuvo muy bien logrado. Me encantan tus hombros. Creo que es la primera vez que realmente te veo así. O sea, que veo la buena figura que tienes. Gracias. Y la verdad, felicidades por eso. Mañana mismo voy a hacer ejercicio. Igual lo pudiste haber combinado el tema del ciclista para la gente que lo está viendo. También con una camisa, con un cinturón para que se vea este como desnivel ahí que no se vea todo parejo. O también lo pueden hacer con un saco largo a la altura justamente donde terminan los leggings. Le pueden poner una cangurera. O sea, pueden hacer muchas cosas para jugar. Y lo hiciste muy bien. También quizá, respeto mucho la opinión de David, pero a mí sí me hubiera gustado tal vez que hubiera tenido más tacón. O sea, me hubiera gustado aguantas un tacón más alto. Sí. Porque los ciclistas ya son ciclistas. Sí. Entonces, el botín al ser más bajito, tampoco siento que le da esa elegancia. Que tal vez, o sea, si hubieran sido mucho más altos, creo que hubiera sido una mejor combinación. Solamente es eso. Gracias. Gracias, Shannick. Hola, Mayra. Hola, Edith. Para mí, hace mucha congruencia este estilo. Felicidades. Gracias. Muy bien, es momento de darle la calificación a Mayra. Esta es la calificación total de Mayra. 15. Muy bien. Gracias. De nada. Ahora vamos con la participante número 8. Ella es Italia. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Divirtiéndote? Sí. Muy bien. ¿A dónde vas con ese look? Voy a la premiere de una película futurista. Ah, muy bien. Te invito a pasar. Claro. Va a la premiere de una película futurista. Andrea, cuéntame. Me gusta el vestido, el maquillaje está padrísimo, lo que hiciste con los labios. No es disfraz. El pelo está padrísimo. Lo único que me hace un ruido extraño, amargo, son los zapatos. No sé, o sea, cuando los vi pensé que tú habías colocado el listón, que tú lo habías diseñado. Yo cuando te vi caminar acá más cerca, dije, ah, ok, forma parte del zapato, está muy padre. Pero para esto, no sé. No te digo que uno plateado, porque ya tienes mucho plateado, no. Sí. Yo era demasiado plateado. No sé. Pero, no sé, me gustaría que tú me dijeras, si no hubieran sido estos, ¿cuáles te hubiera gustado ponerle? Pues mira, la verdad es que yo le iba a poner unos color coral. Ajá. Pero tenía estos en mi casa, ok, y los cambié por estos porque me encantaron. Me parece que le dan el toque de color necesario. Muy bien, te invito a pasar a la línea de jueces. Italia. Hola. Hola, ¿cómo estás? Muy bien. Bien, ¿qué tal? Hoy se ha sentido tenso el ambiente, ¿no? Sí, muy, muy tenso. Pero no, eso está bien, que cada una se muestre cómo es. Muy bien. El color de los zapatos, la verdad es que rosa o coral encaja bien con el azul. Tal vez el tema del estileto pudo haber sido una buena opción. Sin embargo, me gustó que te arriesgaras. En esta parte ya la siento muy, no sé, como muy plateada. O sea, muy plateada con los aretes aquí, la boca plateada. Entiendo que es futurista, pero quizá le hubiera bajado una cosa. O sea, le hubiera quitado una cosa. No sé, si hubiera sido o los aretes o la boca. Algo, algo de esta parte le hubiera quitado una cosa. Ok. Gracias. Italia. Hola. Hola. Me gusta la cartera. Los zapatos, yo tenía la duda si la primera parte eran coral y la segunda parte tú le habías metido la cinta rosa. No. No, así son. Sí. Y el peinado me gusta. Gracias. A mí me gusta, me da una reminiscencia de... Ay, agogo. Jane Fonda. Exactamente, de Brigitte Bardot, de Jane Fonda, de Lorena Velázquez, de Tere Velázquez, de las películas del Santo, ¿no? Esa onda a mí me raya cañón, cañón. Y todos tenemos un referente en nuestro país de algo así. No sé cuál sea el referente colombiano, pero me gusta. Me transporta toda esta onda psicodélica divertida. Me gusta, me gusta mucho. Gracias. Y me gusta que te hayas arriesgado en los labios. A mí sí gustar. Gracias. Felicidades. Gracias. Italia. Hola. A mí no gustar. O sea, es que te voy a decir qué me pasa. Me encanta. O sea, el vestido me encanta. O sea, me encanta la túnica de Terezo Pelones. Me parece súper usable, súper usable. De mil maneras se me ocurre. Creo que es una prenda que todas deberían de tener hoy en su clóset porque como que va con casi cualquier talla. No importa si tienes brazo anchito, si no tienes mucha cintura. O sea, siento que ese vestido me parece como un básico. Maravilloso. Me gusta lo de las sandalias. Me gusta todo, pero siento que aquí como que te pasaste de plateado. Y hay una frase, hay una, bueno, que ya se los dije una vez antes, pero no lo puedo evitar. Pero lo que me pasa con el plata en los labios es que me jala mi ojo. O sea, quiero ver otra cosa y vuelvo a los labios. Y te quiero ver otra cosa y vuelvo a los labios. Porque siento que es así como, como muy fuerte, ¿no? O sea, es un fuerte que te deja como pálida, no lo sé, ¿me entiendes? Y como tienes aquel plateado, lo de acá, así como estás respetándote los labios, me hubiera encantado que lo de arriba, a lo mejor con el mismo pelo, te hubieras hecho esa onda para no estar tan machi, plata, 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 plata y todo. Pero en general me gusta, porque tú tienes un estilo que a mí me gusta, la verdad. Gracias. Muy bien, ¿están listos para darle la calificación a Italia? La calificación de Italia es... Gracias. Muchas gracias. Muy bien, Italia. Me aplaudo. Te aplaudo, muy bien, muy bien. ¿Ya estás lista para conocer tu calificación? Sí, listo. Y la calificación total de Italia es... 14.3. Gracias. Gracias. Ahora vamos con la última participante, ella es Brenda. ¿A dónde vas con ese look? Ok, yo estoy en Guadalajara de viaje, pero unos amigos que viven allá me invitaron a un bar. Entonces, dije... En Guadalajara de bar con amigos. Exactamente. Muy bien, te invito a pasar por aquí. Dale. A ver, dale, piquen el look. Te hice pasar ahí, te desorrogaste. Sí, sí. Tú sabes que me gusta molestarte. No, 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 no. Pero vamos a ver qué piensan. El lado de acá, ¿estás lista? Sí. Sí, te invito a pasar al podio. Gracias. Bueno. Bueno. ¡Bren Dukes! Visualmente, en esa parte, como que sí parece... Como da el color como si fuera piel, o sea, ciertas texturas. En esa parte podría parecer que se ve, o sea, como si se... No sé, como un calzón, digamos. ¿Ok? Ese no es un error tuyo, ese es un error del diseño. Me explico que si hubiera sido un poco más arriba, pues hubiera quedado perfecto, pero justo está en esa parte. Entonces, sí llega a ser algo que quizá en algún lugar en el que no tenemos esta luz, que podemos ver que es parte del diseño. ¿Alguien podría decir? Sí, lo sé. Brenda. Hola, Dani. Lo que se ve, como esas tiras como color nude, cuando saliste yo pensaba que tenías como una liga. O sea, no entendía yo qué era. De hecho, le preguntaba yo a Shara, ¿qué es lo que trae como en la cadera? O sea, como si te hubieras puesto una liga o algo. Porque se ven los filitos color carne, que es el color de las ligas. ¿Me explico? Entonces, ese es el peligro de cuando usamos esas piezas de encaje negro con el fondo nude. Entonces, solamente es una observación técnica. Me parece que te ves súper sexy. Me parece algo muy adecuado para un bar en Guadalajara. Y te ves muy bien. Gracias, Dani. Hola, Brenda. Hola, Edith. ¿Cómo estás? Bien, bien, corazón. ¿Tú? Bien. Tranquila. Qué bueno. Definitivamente es un atuando perfecto para irnos a Guadalajara, estar en un bar, muy fácil de empacar, no es problemático, no se arruga, y nada más tienes que cuidar que los flequitos no se doblen. Sí. Eso es todo. Me gusta el conjunto. Ok. Gracias. Gracias, Edith. Muy bien, ¿están listos para darle la calificación a Brenda? ¿Listos? Ahora. Muy bien, Brenda. Hay que tener cuidado, verte 360, da la vuelta completa, fíjate bien en esos detalles porque eso te puede restar, ¿va? Ok. Muy bien, ¿estás lista para conocer tu calificación? Sí. Y la calificación total de Brenda es... 13. Muy bien. Gracias. ¿Pero están listas para saber quién es la ganadora de este día? Muy bien. Y la ganadora de este día es... Dafne con 19.1. ¡Felicidades! Ven para acá. Dafne, creo que siempre cuando te retas a buscar ese otro lado de Dafne, quedas ganadora. ¿No te parece? Estoy muy contenta. Estoy muy, muy contenta. La verdad es que estaba un poco bajoneada porque había tenido una mala semana y me estaba costando como encontrar lo que querían y lo que esperan de mí. Entonces, esto significa mucho. Estoy muy, muy contenta. Claro, porque saben que la tabla todo el tiempo está cambiando. Estabas en un tercer lugar. Bueno, ¿un tercer lugar? ¡Agua! ¡Hasta arriba! Realmente, estabas en una zona muy riesgosa. Esto te puede ayudar y todavía tienes un día más para poder hacer más cambios en la tabla antes de la gala. Sí, le voy a echar muchas ganas. Los voy a sorprender más. Y jueces, muchas gracias siempre por esos consejos. Hay que exigirle más a estas chicas. Y ustedes también, exíjanse entre ustedes. Y en casita hemos llegado al final del programa. Si les gusta la moda, si les gustan los retos, los esperamos mañana a las 4 de la tarde. Y también les invito a que nos comenten en las redes sociales y sepan quién es la ganadora del día. Yo soy Vanessa Claudio y este es mi estilo. ¡Suscríbete al canal!